Mi nombre es Hugo Chavarria, nacido en Villa Serrano, profesor, actualmente estoy como docente en un centro como facilitador de charango, enseñando a tocar el charango a los jóvenes, niños y personas mayores y permanentemente estoy siempre construyendo los charangos y ya estoy dedicado a la construcción del charango hace unos 30 años. ¡Gracias! 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 Hace años ya sabía tocar algo en el charango, entonces tenía un tío que trabajaba en el colegio, Daniel Noya Santos, que en paz descanse, tenía, él era portero en el colegio y tenía su taller ahí en el colegio. Entonces en mis horas libres en el sector yo entraba a ver, pero de pronto también me interesé en querer aprender a construir y trabajé con él durante unos 4 o 5 años. Me dio la oportunidad de trabajar con él y sin ninguna envidia me enseñó todo lo que él sabía. Los primeros años fui a trabajar al campo, luego con lo que ya tocaba más, el charango, me invitaron para trabajar aquí en la escuela de música como instructor del charango. ¡Gracias! 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 Estoy siempre haciéndolo con mucho cariño, con mucho amor y pensando que ese charango me salga de lo mejor. O sea, yo entrego todo mi cariño para trabajar y para tocar también lo propio. Toco con alma, vida y corazón, como se dice, ¿no es cierto? Porque si uno lo toca, tiene que hacerlo con alegría, con entusiasmo y demostrando lo que uno sabe.